Claro, he venido a pedir información sobre los valores y costos de lo que son los necesarios, los uniformes. Claro, el precio, la tela. Le comento que no sé por qué es la primera vez que nos mandan a hacer un chaleco que necesitamos para la institución. Estoy en eso, estoy en eso averiguando. No es obligación, sino es por identificarnos con el Ministerio de Educación. Están los padres muy preocupados, todos están asistiendo regularmente para la matrícula de los niños y estamos haciendo firmar un acta de compromiso. Entonces, en nuestra institución está todo muy bien. Yo, bueno, ahorita voy a estudiar nomás una niña chica, el colegio de Puerto Viejo. Entonces, yo ya soy jubilado, yo ya me requiere la educación. Yo estuve, antes de llegar aquí, ya estuve preguntando si es tan accesible, porque hice comparación con los anteriores padres de familia que han hecho compras y parece que no hay mucha alteración en ese sentido.